Bien, ahí lo vieron, ves, acá lo ves Bueno, no llegué, no me dio el tiempo a llegar a explicar todo Y lo que me faltaba es explicarle al arsenal Que cuando aporte me van a dar 100 también y me van a quedar como 300 Y seguro alguien me va a ayudar y me van a quedar como unos 200 para entrenar Y con energía voy a hacer 150 un día, me van a quedar 50 Y lo que me quede de energía otro y voy a llegar a los 10 goals Para el partido contra Special Force, ustedes comentenme que quieren que haga Ahora, en cuanto yo vea que esto está disparejo me meto y hago lo que sea Hago lo que sea para salvarlo Si no aguanto hasta la final, si veo que está ganado Así que bueno, era eso para decirles Y otra cosa, saludo a Ismael A Ismael, 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 Ismael Ismael LDPA Saludos a Sebastián Michelli, se le ha entrenado Saludos a Mati Gallardo, de Mati Invers 5 en su canal Y nos vemos en la próxima Bye bye